Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Bueno Pepe, para un país como nosotros, pues realmente no podemos hablar de un regrose porque pues nunca se ha acabado el primero. Y entonces es como fortalecer la epidemia, lo que podemos vivir en los próximos días y semanas, si debido a esta apertura social y al hecho de que la gente salga a la calle y no tome protecciones, pues se intensifica la transmisión. Hay países como China, por ejemplo, donde sí se apagó completamente la transmisión que podría resurgir y entonces sí llamaríamos a eso un rebrote. Pero el peligro existe en todas partes. Los estudios de anticuerpos han mostrado que la cantidad de personas afectadas hasta ahora es bastante pequeña y quedan muchos todavía con la posibilidad aparente de contagiarte y enfermar. Entonces ahí es donde está la idea de que si no se cortan las cadenas de transmisión, pues la gente puede seguir enfermando. Si no se cortan las cadenas de transmisión, es decir, si no se aísla a los que están contagiados debidamente, esto va a seguir cundiendo y causando los problemas hasta en tanto no hay una vacuna. Ayer dábamos una nota comentada a partir de una publicación de la Universidad Libre de Alemania en donde un matemático explica que de acuerdo con sus estimaciones, las cifras que nos da a conocer el sistema epidemiológico nacional respecto al número de contagios y al número de fallecimientos podría fácilmente multiplicarse por cuatro. ¿Tú estarías de acuerdo con ese tipo de afirmaciones? ¿Es de que en lugar de cuarenta y mil muertos por redondear la cifra son más, pero bueno, en lugar de cuarenta mil muertos haya ciento sesenta y cinco mil? No estaría tan de acuerdo, Pepe, porque mira, la mortalidad se compone al menos de cuatro segmentos diferentes y se suman todos. Uno es la mortalidad normal, llamémosle así. La gente de todas maneras se va muriendo año con año, mes con mes, día con día. Y esa es una cantidad que digamos que se puede considerar como una cuota fija. Después viene la cantidad de muertes en donde se demostró que fue COVID, es decir, aquellos que tuvieron una prueba positiva. Luego tenemos otra cantidad que son las personas que murieron por COVID, pero no tuvieron la prueba positiva que hubiera permitido clasificarlos así. Ahí es donde ha habido mucha discusión, que pueden ser incluso tantas o más como las que ya se ha dicho que ocurrieron. Y luego viene, desafortunadamente, en países como México, aunque en realidad también hay en otras partes, una cantidad de muertes adicionales a las acostumbradas y que se deben a la falta de atención. En el caso de México hubo muchos hospitales que se volvieron COVID y todo lo que antes hacían se quedó sin atender. Entonces, si algún hospital, y acá donde está tu casa en Cuernavaca, teníamos un ejemplo, un hospital que estaba fuera de servicio y se remodeló, y pues nada más se dedica a COVID, bueno, ese no contaba porque ahí no pasaba nada. El hospital estaba cerrado, pero un hospital como el Instituto Nacional de la Nutrición, que estaba siempre abarrotado y que de pronto dicen ya nada más atiende COVID, pues toda la población que iba allí, que le pasó. Muchos de ellos pudieron haber muerto y no hubiera sucedido si no se suspende la atención. Entonces, la sumatoria de todo esto nos da un exceso muy grande, pero no podríamos directamente decir que todo lo hizo el virus. Entiendo, entiendo, entiendo. ¿Y cómo va el tema de las vacunas, de la lucha por las vacunas? Parece que es una carrera como la carrera espacial en su momento, ahora es una carrera entre países, laboratorios, firmas, marcas, por conseguir y a mejor precio posible una vacuna eficiente, que es lo que el mundo en este momento está esperando, lo cual no ocurrirá. Entendemos, doctor, tú me corriges, por favor, no existirá antes de fin de año. Bueno, sí, en efecto, creo yo que para poder aspirar a que un país como México reciba vacuna y la empiece a aplicar, pues sí tenemos que esperar varios meses. Pero hay países como Rusia que anuncian que en agosto mismo ellos van a tener ya licenciada una vacuna y ya podrían empezar a utilizarla. Los chinos se brincaron en parte en la etapa tres de demostración de la efectividad de la vacuna y empezaron a vacunar abiertamente a su ejército. La Universidad de Oxford ha intentado algo similar, empezar a vacunar gente de manera ya más abierta, pero sí están cumpliendo con la etapa tres. Y luego tenemos varias otras vacunas que están en la etapa tres y que están en espera de los resultados para poder escalar la producción. Yo creo que combinando todos los escenarios podemos tener una vacuna en el mundo en este mismo mes o el mes próximo, pero que ya se pueda tener acceso a ella ciertamente hasta finales del año. Pues sí, porque estamos hablando en el mundo de miles de millones de vacunas que hacen falta. Somos siete mil millones de habitantes en el planeta. Imagínate cuánta gente no necesitará estar vacunada para enfrentar la pandemia que llegó al parecer para quedarse. Pero concretamente en México estamos hablando de casi 130 millones de personas, de seres humanos. discrimina, si tú quieres, algunos sectores de la sociedad, pero la mayoría, más de 120 millones de vacunas, hacen falta en México. ¿Dónde las va a adquirir México y a qué precios? Porque lo mismo te hablan de una vacuna que puede costar 50 o 60 dólares que otra vacuna que puede costar 10 veces menos. Efectivamente, Pepe, hay mucha especulación en este momento con el precio. Se había discutido internacionalmente que ya que hubiese alguna vacuna disponible, se podría comprar la patente para que se pudiera producir nada más al costo y de esa manera volverla más accesible. Algunos laboratorios, como el caso de AstraZeneca con la Universidad de Oxford, han ofrecido que la pondrían a disposición de la población realmente al costo de producción. Ellos han hablado de 2.5 euros por persona, como 60 pesos mexicanos por persona, por dosis. Bueno, hay todavía una discusión si bastará con una sola dosis o dos dosis. La vacuna de Estados Unidos, que es moderna, parece que será de dos dosis y ese costo de 50 a 60 dólares es por tratamiento. Es decir, que cada dosis costaría la mitad, ¿no? Pero de todas maneras, 60 dólares es mucho más que 2.5 euros. Y toda esta variación depende de cuál es la postura de la empresa que va a fabricar y a vender las vacunas. Y tendrán que llegar a un nivel en el cual hayan cubierto primero sus necesidades más inmediatas antes de ofrecer vacuna para otros países. Y ahí creo que México se va a tener que formar en la cola como en las tortillas. Ahora, mientras tanto, han circulado informaciones respecto a remedios, así entre comillas, para blindarse, para protegerse, para estar con una armadura y evitar que el coronavirus no pueda contagiarte, no pueda afectarte. Ya sabemos cuáles son las consecuencias de un contagio de coronavirus que llevan incluso hasta, en algunos casos, llevan hasta la muerte. De estos remedios se habla mucho del dióxido de cloro, se habla de varias posibilidades. ¿Tú qué opinas sobre estos remedios que, con insistencia, incluso científicos acreditados en Suiza, en Alemania, dan por buenos? Mira, Pepe, creo que hasta el momento no tenemos una prueba real de la efectividad de algún tratamiento médico para curar a los enfermos. Se ha hablado, por ejemplo, del dióxido de cloro y eso entraría en el mismo nivel de prácticamente charlatanería que ha manifestado la gente que va en favor de la hidroxicloroquina. Son medicamentos que, en algún momento, por algún razonamiento, pudieran parecer útiles, pero no existen pruebas científicas. La hidroxicloroquina, pues tú sabes que se probó incluso en el estudio de la Organización Mundial de la Salud y se decidió suspenderlo porque es más probable que produzca daño a que produzca beneficio. El dióxido de cloro, intuitivamente, parece al principio de entrada que puede ser un veneno, no una curación. Y las personas que abogan por esto no tienen verdaderas pruebas científicas. Se han estado evaluando otros. Incluso recientemente acaba de salir una noticia muy desalentadora con respecto al fósilizumab, que se pensaba que podía acortar un poco la etapa ya clínica de las personas con enfermedad más grave y al parecer no es el caso. Y bueno, pues hay otros que están en ensayos, en diferentes estudios, pero no se ha llegado a una conclusión sobre su efectividad. Pero sí aparecen mensajes pues verdaderamente de charlatanería como este que en días recientes se dio a conocer y que hablaba de la hidroxicloroquina como si fuera un medicamento infalible. No hay nada probado al respecto. No podemos confiarnos en tratamiento. Tendremos que esperar hasta que aparezcan las vacunas. Bueno, incluso el presidente de Estados Unidos habló de las cualidades de la hidroxicloroquina y tan es así que, vamos, que esto es incierto, que no está probado, en fin, que la empresa Twitter, que difunde los mensajes del presidente desde la Casa Blanca, le sacó el tuit del aire, se lo censuró, porque consideraron que era más peligroso que el presidente de Estados Unidos estuviera hablando de eso en este momento, cuando hay gente muy crédula en Estados Unidos, ciertamente ingenua. Bueno, por una parte por el peligro que eso representa, por la otra porque claramente se trata de manejos electorales y pues creo que la gente no merece que la engañen y que la hagan creer que puede tener una posibilidad de prevención o de curación ante una enfermedad que en un momento particular para alguien se puede volver tan grave que lo lleve a la muerte. Entonces, con eso no se debe de jugar. Debemos de tratar de ir por lo que realmente puede darnos alguna utilidad, como es el caso del cubrebocas. Ahí ya está muy claro a nivel mundial que, aunque sea poquito, de algo sirve. Pero vaya discusión, hombre, es el cuento de nunca acabar, porque sale Gatelli y dice que no sirve para nada. Luego la gente se le va encima, se le va la yugular, pierde credibilidad. Luego sale y dice, bueno, es un remedio, pero no es la mejor solución. El presidente de la República no usa el cubrebocas. ¿Está dando un mal ejemplo el presidente de la República al no usar el cubrebocas? Claramente sí. El presidente ha dicho, mientras no me lo recomienda el doctor Gatelli, creo que esto le pone a él y a cómo se llamará el secretario. Hay uno que es el jefe de Gatelli, ¿no? Que nunca vemos. Esos dos son los que no le aconsejan. Jorge Alcocer. Ándale, ese. Entonces, digo, ellos son los que dice el presidente que no le aconsejan usar el cubrebocas. Y pues yo creo que ya eso significa una gran responsabilidad para ellos, porque el presidente es el ejemplo para la gente. Y si no lo utiliza, la gente no toma en cuenta en serio la recomendación de utilizar el cubrebocas. Y pues bueno, ya hablaste al principio de los contagios y de cómo se va intensificando y cómo vamos viendo que se mantienen niveles muy altos en México el número de casos, el número de muertes y lo mismo está pasando en otras partes. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.